Cuba Información Cuba es ese extraño país donde los supuestos perseguidos políticos viajan a Estados Unidos y Europa a dar conferencias y recibir entrenamiento. Algunas de estas personas incluso siguen apareciendo en listas de supuestos presos políticos a las que la prensa internacional otorga total credibilidad. Muchos se preguntan de dónde sale el dinero para tantos billetes de avión, gastos de hotel y estipendios que reciben estos disidentes, algunos de los cuales viajan tres y cuatro veces al exterior. Esta es la razón precisamente de su nulo apoyo popular en la isla. Mientras la población cubana sufre los rigores de bloqueo, estas personas reciben cientos de miles de dólares de Washington. Son 20 millones, recordemos, los que el Congreso aprueba todos los años para este fin. Acaban de viajar a Europa varios de ellos, Guillermo el Coco Fariñas, José Daniel Ferrer, Iván Hernández, gastos pagados, buenos hoteles, reuniones al más alto nivel, entrevistas en los medios y, por supuesto, ningún problema de visado de entrada a la Unión Europea. Algo que contrasta con la negativa sistemática de entrada a miles de ciudadanos y ciudadanas que desde Cuba tratan de viajar a Europa por motivos familiares o laborales. Posible migrante es la única explicación escrita que reciben de gobiernos como el de España. Pero si en Cuba existiera la represión que nos dicen, ¿cómo es posible que estas personas se pasen con total tranquilidad por medio mundo y regresen sin el menor problema? ¿Acaso enseñarán a los medios las marcas de la supuesta represión policial que dicen soportar? ¿Creen ustedes que diarios españoles como El País, ABC o El Mundo les han hecho alguna de estas preguntas en sus entrevistas? ¿O que más bien se han limitado a servirles de altavoz propagandístico para sus exageraciones y mentiras? ¿Qué creen ustedes?